Aquí estamos en un día maravilloso de marzo, vendiendo a Torchimochi. Cándido, preséntate. Bueno, aquí soy Cándido, de la abeja de Cándido. Estamos en el mercado Marco Polo, 6 de marzo. Y eso, ha sido un día bueno de venta. Pensábamos que iba a ser peor, por la espantada que hubo el 5 de marzo, pero si está la gente de por aquí, incluso uno del Miralbueno, que venía andando, ha estado comprando, no sé, parece ser que a los consumidores de esta zona pues les gustan nuestros productos. Venga, pues vamos a conocerlos, Cándido. ¿De dónde vienes? Venimos de Gea de los Caballeros. Las mieles claras vienen de La Bardena y de Sora. Y las mieles oscuras son de la parte de Loesia y de Biel. Y tenemos mieles gastronómicas que vienen de la zona de Épila y de la Asmunia, que es miel de borraja y miel de flor de cebolla. Y de Gea de los Caballeros, miel de ajo puerro. Y de la parte de Loesia, miel de ajejo. De la flor Artemisa Absinthe. Tenemos chucherías, caramelos y algún producto elaborado con flores de alrededor de los colmenares y de aceites y ceras y própolis. Muy bien, pues para más información, ¿dónde, Cándido? Para más información, en la página web abejardecándido.com Muy bien, gracias. Muchas gracias a vosotros.